hola chicas bienvenidos una vez más aquí a su canal divoneos y en esta ocasión les traigo el tutorial o el vídeo de acerca de cómo aplicar el acrílico cerca de área de cutícula cómo aplicarlo bien para que no tener levantamiento o desprendimiento prematuro de nuestras uñas aquí solamente les estoy mostrando estos acrílicos porque vamos a estar viendo un diseño adicional ya para aprovechar este diseño para no nomás mostrarles cómo aplicar el acrílico pues les voy a hacer también un diseñito más para su mesa de trabajo esperando que les guste tomen lo que les sirva lo que no dejen de largo y pues también si eres nuevo o andas o nueva y andas por aquí de casualidad te invito a que te suscribas a este canal veas el contenido hay más de 300 vídeos aquí en este canal puedes checarlos todos y si te gusta pues apoyarme con un like o un comentario te invito a que también compartan los vídeos para que así más gente los vea se dé cuenta de este hermoso canal y vengan a mirar los vídeos que realizó en este canal pues bueno aquí vamos a empezar la primera aplicación de cómo poner la perla bien en área de cutícula recuerden que yo siempre les digo que la primer perla es un poco más húmeda en la que va en el área de cutícula y aquí como pudieron ver la puse un poco más grande puesto que estamos usando tip la pongo y como pueden ver aquí la voy presionando con la pura punta y con la pura punta también la voy difuminando hacia área de punta del tip y aquí este le estoy dando solamente una barrida ligera y con la punta voy sellando el área de cutícula recuerda también que es muy importante si tú te llegas a pasar con el producto hacia área de piel hay que limpiar de inmediato para que no tengas levantamiento prematuro ya que eso también te lo llega a ocasionar que el acrílico tope en piel no limpies rápido y el momento de que ya quieres limpiar el acrílico ya está duro y tu uña se te va a levantar aquí como pueden ver les estoy mostrando cómo quedó en el área de cutícula con una sola perla más o menos húmeda lo aplicamos y solamente lo difuminamos aquí vamos a estar mostrándoles en cada uña de las que vamos a estar haciendo aquí les muestro que yo agarro el acrílico y aunque el vídeo esté rápido yo le doy yo le doy tiempo que agarre consistencia después la aplicó y como pueden ver miren con la pura punta del pincel la vamos llevando hacia lo redondito para formar esa media luna en el área de sonrisa que se vea muy bonito así como redondito con la pura punta si están viendo bien el vídeo con la pura punta del pincel yo lo sello recuerda bien que la la perla que va en el área de cutícula va un poco más húmeda que las las que vas a poner ya después aquí también les muestro cómo le dejo tiempo a la perla para que agarre consistencia después la aplico y ya después la voy difuminando hacia punta llevándola ligeramente de lado a lado y ir sellando perla tras perla así como pudieron ver aquí la difumine a modo de que se pierda entre la primer perla para que no nos queden esos brinquitos aquí de igual manera les muestro cómo agarra consistencia la vuelvo a aplicar en el área de cutícula como pueden ver y con la pura punta la llevo hacia los lados y después la difumino hacia punta pero chequen cómo es que se presiona la perla en el área de cutícula esa esa pequeña presión que yo voy haciendo alrededor de la cutícula es para ir sellando el acrílico para que no se levante para que no tengamos desprendimiento prematuro pero también recuerden que ustedes deben de hacer una preparación buena en su uña natural para que no tengan desprendimiento no solamente es la aplicación del acrílico sino también la preparación de la uña yo como ya casi en todos mis vídeos yo les recomiendo que así como se ve aquí la un en la uña clica si se fijan yo ya traigo una capa de acrílico cristalino ese esa capita de acrílico cristalino también les va a ayudar bastante en la adherencia del acrílico a su uña natural puesto que el acrílico natural no trae nada de pigmentos es como si estuviera es esta virgen no es como si estuviera esta virgen entonces se adhiere mucho mejor que cualquier acrílico de color entonces yo les recomiendo que antes de aplicar cualquier acrílico pongan una capita de acrílico cristalino en su uña natural también les va a servir mucho para que no les pigmente la uña para que no se les quede pues sí con el con el del color del acrílico que hayan puesto debajo arriba sobre ella perdón les va a ayudar para que no se les pigmente les va a ayudar para que el para la para que los demás acrílicos se les adhieran perfectamente aquí como pueden ver yo dejé un poco separado el acrílico del área de cutícula pero no quiere decir que no lo haya aplicado bien sino que yo estas uñas me las quito después de grabar por eso es que la dejo así aquí en la de en el dedo índice lo vamos a aplicar de otra forma en que yo lo aplico aquí la voy a aplicar en el área de peralte la primera perla como pueden ver la aplicó la presión o la llevo de lado a lado y este presionó los laterales para que no se engruece la uña también y como pueden ver aquí voy sellando la perla para que el momento de que yo ponga la siguiente perla más arriba de la uña no esté batallando y no me estén quedando sus escalones hay que ir sellando perla por perla para que ustedes puedan tener un trabajo limpio y más duradero aquí pongo la siguiente perla y vean llevo de lado a lado con la pura punta después empiezo a difuminar vuelvo a llevar hacia el otro lado y difumino y voy sellando las perlas si se pueden fijar ustedes aquí no se ven donde empieza una perla y donde termina otra aquí vamos a poner la del área de cutícula recuerden es un poco más húmeda inclina tu dedo hacia 45 o hacia el piso para que la misma gravedad te ayude a que el acrílico corra hacia punta o sea hacia la punta de la uña y no te corra hacia cutícula recuerda también limpiar muy bien los laterales si te llegas a pasar como yo en esta ocasión voy a tener que limpiar porque como pueden ver me pasé y si no limpio me voy a o sea si no limpio esa área voy a tener desprendimiento prematuro ya la última perla yo aquí la hice de cuatro perlas esta uña pero solamente para que para mostrarles otra opción yo yo este normalmente la hago de dos perlas pero en esta ocasión para principiantes pueden hacerla de esta manera también aquí como pueden ver ya quedaron pues si ya quedaron las uñas y aquí estoy humedeciendo la base también es importante humedecer la base antes de aplicar el acrílico cristalino porque si no les va a quedar las les van a quedar las burbujitas blancas y se va a ver fea o sea fea la uña y fea el trabajo yo cometí el error aquí en este vídeo no sé si se fijaron o no sé si todavía lo voy a pasar ahorita en el dedo meñique me quedó una burbujita blanca puse la perla muy seca y eso es lo que ocasionó no humedecí la base la perla seca y me quedó la burbujita blanca entonces eso es un error muy grave porque si ya lo haces así vas a tener que limar otra vez el acrílico cristalino que pusiste arriba de la base y volverlo a encapsular y ya vas a llevar un poquito más de tiempo entonces hay que hacer esos pasos también recuerda preparar bien tu uña porque si no preparas bien tu uña por más buena aplicación que hagas se te van a estar levantando y cayendo las uñas aquí les muestro lo de la burbujita blanca miren eso es un error que le puede pasar a cualquiera pero no debería de pasar yo lo dejé así pues puesto que es un vídeo es un vídeo no es un set de una clienta si fuera un set yo lo hubiera quitado aquí les mostré lo que es el drill y esta punta de cerámica que es grano fino y aquí les muestro cómo es que yo limo el área de cutícula miren yo voy limando limando se ve un poco medio brusquito pero es porque está un poco adelantada la toma pero miren yo paso la pulidora o la punta por el área de cutícula sin dejarla mucho tiempo en un solo lugar porque pueden llegar a quemar a la clienta o ustedes mismos o mismas y si la dejan también mucho tiempo en un lado le va a ser positos o sea le va a ser hoyitos en el acrílico y se va a ver muy feo esta punta es como les digo es grano fino entonces yo si yo limo con esta punta a mí de todos modos me gusta pasar el buffer para darle una pulida a la uña para quitar cualquier rayadura o para dejar pareja el área pero en este caso no lo hice puesto que no era el tema solamente el tema era cómo aplicar bien lo que es el acrílico cerca del área cutícula para que no tengan desprendimiento prematuro aquí les muestro cómo es que quedó la uña está la lima de fantasy neos con esta lima vamos a darle lineamiento y enderezar un poco los laterales aquí estamos limando los faldones como siempre me salgo de foco aquí en los faldones después lineamiento para dejar la punta muy marcada cuando es una coffin hay que dejarla marcada para que se distinga que es una coffin entonces de aquí solamente fui me sacudí las manos fui le me lavé las manos y aquí les muestro este pincel de tercera dimensión aquí va a ser un moñito en el color cereza pero no les mostré casi nada puesto que dije pues no es el tema no los quiero como que sacar de del tema aquí como pueden ver la perla también la agarré muy seca no sé qué me pasó los errores y gases y gajes o gases del oficio no sé cómo es cómo se diga bueno puse la perla y esta perla solamente hay que quitar la humedad al pincel dejarla que se auto nivele y solamente hay que abrirla como si fuéramos a hacer un pétalo de una flor y en los lados hay que darle textura así como que aplanando los laditos más y abriendo la del centro para que de la forma de un moñito así como lo vamos a ver aquí aquí ya lo estoy levantando y aquí lo estoy aplanando de los laterales aquí solamente les mostré este moño no les mostré mucho esta es la resina de fantasíneos con la que vamos a estar pegando una pedrería porque también me preguntan que si qué resina uso para pegarlas bueno uso la de fantasíneos y ya para tener mucha masa según más o sea para asegurar más el trabajo a la clienta puedes usar gel de construcción para que tus cristales no se caigan puedes usar también eso o puedes usar resina solamente y sellarlos alrededor con el mismo gel de finalizado pues bueno este vídeo ya casi se va a terminar espero que les haya servido chicas espero que les haya aclarado algunas de sus dudas te invito también a que te suscribas y ya que me apoyes con un like si te gustó el vídeo estos tips que te les doy con mucho cariño y espero que los lleven a la práctica verán que ustedes sus trabajos y a las personas que les están cayendo las uñas les va a funcionar mejor este es el que vamos a utilizar este gel y está más contaminado que la fregada chicas así que lo uso solamente para los vídeos no lo uso para clientas obvio esta verdad pero ya está así como que tiene pelucitas y así y ahorita van a ver que quito la pelucita de un lado o ya la quite no sé el caso es que ya les voy a mostrar el resultado esperando que les haya gustado este este diseño estos tips suscríbete del canal nuevamente déjame un comentario debajo de la caja de los comentarios déjame tu like si te ha gustado comparte el vídeo por favor te lo pido comparte el vídeo yo soy tu amigo divo neos recuerda vivir para soñar y crear para inspirar nos vemos hasta otro próximo vídeo chaito el de